Hola a todos, en este vídeo ya vamos a empezar con el temario propiamente dicho. Y bueno, por seguir un orden lógico vamos a empezar por el tema 1, que el primer apartado es el derecho a la protección de la salud, la constitución española y la ley general de sanidad. Para esta oposición de Madrid hemos tenido mucha suerte, porque en lo referente a la constitución española solamente nos piden el derecho a la salud. Ha habido en otras oposiciones, tanto de Madrid como en otras comunidades autónomas, que nos exigen más conocimientos. Yo de hecho me la he leído entera. Pero, yo os recomendaría que no os limitaseis a saber que el derecho a la protección a la salud está en el título 1, capítulo 3, artículo 43. ¿Por qué? Porque nos pueden preguntar otras cosas que están relacionadas y no sabríamos responderlas si nos limitamos a lo básico, básico, básico. Entonces, ¿qué cosas yo recomiendo que hay que saberse? De todas las leyes nos tenemos que aprender una o, como mucho, dos fechas, ¿vale? La fecha de publicación en el BOE de esa ley y la fecha de entrada en vigor. La constitución nos tenemos que aprender cuatro fechas. La primera es cuando la aprobaron las Cortes, que fue el 31 de octubre de 1978. La segunda fecha es cuando la ratificó el pueblo español en referéndum, que fue el 6 de diciembre. La tercera fecha es cuando la sancionó el rey, que fue el día 27 de diciembre. Y, por último, la fecha de la publicación en el BOE y entrada en vigor, que fue el 29 de diciembre. He visto preguntar cualquiera de estas cuatro fechas en otros exámenes. Así que, yo por mi parte, os digo eso, que nos estudiemos las cuatro. Bueno, como decíamos, el derecho a la protección a la salud está en el título 1 de la Constitución, que se llama de los derechos y deberes fundamentales. En el capítulo 3º, el primer capítulo de este título es de los españoles y los extranjeros. De este pasamos, que no tiene mucho que ver. El segundo capítulo se llama Derechos y libertades. Y ojo aquí, ¿vale? Hay un derecho que está... A ver, a ver si me explico mejor. En este capítulo hay dos secciones. La sección primera habla de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, como por ejemplo el derecho a la vida. Y en la segunda sección habla de los derechos y deberes de los ciudadanos no fundamentales, ¿vale? Como por ejemplo el matrimonio. Pero, en este mismo capítulo y antes de estas dos secciones, hay un derecho que no está englobado ni en los fundamentales ni en los no fundamentales, que es el derecho de igualdad ante la ley, ¿vale? Ahora ya sí que sí, vamos al capítulo 3, que habla de los principios rectores de la política social y económica, que es donde entra ya el derecho a la protección a la salud. ¿Por qué cuento todo esto? Pues para que no dé lugar a error, como pasó en la última oposición de Andalucía, que se hizo una pregunta referente a esto, y la gente decía que el derecho a la protección a la salud es un derecho fundamental. Y no es así. Nos puede parecer mal, nos puede parecer ilógico, pero no lo digo yo, lo dice la Constitución Española, ¿vale? Entonces, título 1, como ya he dicho, de los derechos y deberes fundamentales. El capítulo 2, que es el que habla de los derechos y libertades, tiene eso, la sección 1, que es de los derechos fundamentales, y la sección 2, que es de los no fundamentales. Y en el capítulo 3, que es de los principios rectores de la política social y económica, no me canso decirlo, es donde está el derecho a la protección a la salud. No es un derecho fundamental. Ni siquiera es un derecho no fundamental. Está dentro de los principios rectores de la política social y económica. ¿Qué significan estos principios rectores? Significa que son unos derechos que no son derechos en el sentido estricto de la palabra, sino que no vinculan a los poderes públicos a cumplirlos, ni tampoco a los jueces a velar por que se cumplan. Solamente son, digamos, unas pautas de conducta para que si la situación del país lo permita, pues oriente la actuación de los poderes públicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que al desarrollar, mediante una ley, este derecho a la protección a la salud, ya sí que quedan vinculados los poderes públicos. Se desarrolla este derecho en la ley general de sanidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se podría cambiar los derechos de la protección a la salud modificando o derogando simplemente la ley general de sanidad. No haría falta tocar la constitución española, ¿vale? También es interesante tener unos mínimos conocimientos del capítulo 4, que se llama de las garantías de las libertades y derechos fundamentales, ¿vale? Los que hemos visto en el capítulo primero del título 1. ¿Por qué? Porque sólo los derechos fundamentales y el de igualdad, que recuerdo que estaba fuera de los fundamentales y de los no fundamentales, tienen tutela judicial a través de un procedimiento preferente y sumario. ¿Qué quiere decir esto? Que estos derechos son derechos de primera. Se saltan la cola, digamos, a la hora de resolverse mediante juicios, ¿vale? Y se disminuyen al mínimo los trámites imprescindibles para resolverlos, ¿de acuerdo? Entonces, el derecho a la protección a la salud no está aquí porque no es un derecho fundamental, ¿vale? Se puede alegar ante tribunales ordinarios, como cualquier otro derecho, pero nunca por procedimiento preferente y sumario. Y, bueno, pues eso, que lo tengáis claro porque también lo he visto caer en otras preguntas. Segunda parte de este primer apartado, va a dar redundancia, de este primer tema. La ley general de sanidad, ¿vale? La ley 14 barra 1986 de 25 de abril. El derecho a la protección a la salud en esta ley, como tal escrito, viene definido en el título preliminar, ¿vale? Pero no podemos limitarnos a estudiar solamente el título preliminar. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho antes, esta ley enterita y toda ella, es la que hace efectiva el derecho a la protección a la salud, que se menciona en el título primero, capítulo tercero, artículo 43 de la Constitución Española. Entonces, la ley general de sanidad nos la tenemos que estudiar entera. Así que os digo que es una ley bastante sencillita de entender y, bueno, pues que habrá que memorizar ciertas cosas, como en todas las leyes, pero, bueno, qué sencilla, ¿vale? Cosas que me he apuntado aquí de las más importantes o, al menos, de las más preguntadas. Pues en el artículo primero habla de los titulares del derecho a la protección de la salud, que son los españoles y los extranjeros con residencia en el país. También se contempla la opción de los extranjeros que no son residentes, pero que están aquí en España, así como los españoles fuera del país, que tendrán garantizado el derecho, este derecho a la protección a la salud, en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan. Luego, en el título segundo, que habla de las competencias de las administraciones públicas, nos habla de qué competencias en materia de salud tiene el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Esto también lo he visto caer bastante, ¿de acuerdo? Saber qué competencias corresponden a cada una de las administraciones públicas. La gran mayoría, o al menos las más importantes, como es lógico, pertenecen al Estado. Pero bueno, tenemos que echarles un ojo, al menos, para tener más o menos claro qué pertenece a cada una. En el capítulo tercero se habla de la estructura del sistema sanitario público. Y aquí se habla de las súper muy preguntadas áreas de salud. Sobre todo, cómo se delimitan. Tiene que haber un área de salud mínima por cada 200.000, 250.000 habitantes. Pero tiene que haber un área de salud mínima por provincia. Entonces, si en alguna provincia no se llega a este número de habitantes, igualmente tiene que haber un área de salud. También se especifica cómo se delimitan las zonas de salud, ¿de acuerdo? Y aunque se mencionen las zonas de salud, tenemos que tener muy claro que la estructura fundamental del sistema sanitario es el área de salud. No es la zona de salud. No es el hospital. No es el centro de salud. ¿De acuerdo? Que esto también lo he visto caer bastante. Y bueno, yo diría que esto es lo mínimo, 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 mínimo que hay que estudiarse, que hay que saberse, si no al dedillo, pues tenerlo, al menos, los conceptos bastante, bastante claros. Espero que, como siempre, os haya servido de ayuda. Y nada, que tengáis mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!